¡Suscríbete al canal! 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 martes más acá conectándonos desde acá, desde nuestras casas, directamente a la suya. Y así es como tenemos que mantenernos, sobre todo en esta época de retos. Tenemos que estar más unidos que nunca y ya, si algo aprendimos de la pandemia es que no necesitamos estar físicamente todo el tiempo para sentir que estamos unidos. Esto es una prueba de eso. Así que estamos con ustedes, estamos en sus casas y estamos compartiendo. Y recuerden que siempre pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusion.org, nuestro portal principal, en donde usted va a encontrar una pestañita, en donde va a encontrar los episodios pasados por estos 10 años de Artefusión, para que usted, mira, se ponga el día, vuelva a revivir todos esos momentos con nosotros y pueda compartirlos de igual manera. Recuerde también que va a encontrar una pestañita con la encuesta de la semana, para que usted pueda emitir su voto con la encuesta que estamos trabajando durante la semana en curso y también pueda verificar cómo se comportaron los resultados de las encuestas pasadas. Recuerden, de igual forma, que pueden encontrarnos en Facebook, nuestro fanpage Artefusión, dámele like. También nos encuentran en Twitter como Artefusión Radio, dámele follow. Y también nos consiguen en nuestro canal de YouTube Artefusión. Ahí me le dan like, me le dan follow, me le dan share y me le dan importante a la campanita. A ver, María. Que puedan suscribir propiamente a nuestro canal y les puedan llegar las notificaciones de todas las cosas que estamos preparando contra viento y marea. Literalmente. Para todos ustedes en Artefusión. Una dejada ciclónica. Ay, Dios mío. Esto no es fácil. Pero pues así, aquí estamos y ya mismo vamos para 11. O 11 años. Ok. Uy, jí. Gracias. Ok. Pero mira, fíjate que la invitada está así como en un área, no es en su casa. Estamos en las casas, pero también estamos en los trabajos. Y está ahí Rosabel del Valle. Y no está en un valle, mira, está en una oficina. Directamente. Saludos. ¿Todo bien? Todo súper bien. Saludos, gracias. Me siento muy honrada por esta invitación. Y quiero aprovechar el momento para felicitarlo por su programa. Ay, gracias. Y gracias por la iniciativa, ¿verdad? Los felicito. Y pues nada, pero no, que felicitamos a ti porque vamos a hablar de esta trayectoria tuya ya mismo y con cosas que ya pasaron recientes, pero también que vienen por ahí. Pero antes de, vamos a hablar de la encuesta porque ya que José lo metió al medio, vamos a decirla. Vamos a cerrar la encuesta porque básicamente se acabó septiembre, así que vamos a cerrar la encuesta de las semanas, cuatro semanas pasadas. Bueno, tres, porque una se fue por el Joto. ¿Quién fue la primera soprano boricua en cantar en el Metropolitan Opera House de Nueva York? Wow. ¿Quién fue? La primera soprano boricua en cantar en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Hay cuatro opciones. Ana María Martínez. Ahí va, ok. Graciela Rivera. Amalia Paoli. O Alice Felici. Mientras Rosabel piensa, José lo que tú crees, porque ya yo sé que Javier sabe. Yo pienso que es Ana María. Ana María Martín. Martina. Ok. Muy bien. Mira, Javier, ¿cómo te dice? Con mi amplio conocimiento sopranil. Ana María, Ana María es ahora contemporánea. Sí. Por eso es que me suena. ¿Qué tú crees? Rosabel, ¿qué tú crees? Graciela. Graciela Rivera. Yo creo que ella hizo trampa, yo la veo a la computadora. No, no, no. Le voy a escribir a mi esposo, que me está llamando, porque él siempre me dice, si está cerca de mí, me llama, ¿qué tú haces? ¿Qué vamos a hacer hoy? Déjame escribirle para que no vuelva a llamar. Ya entendí. Mientras tanto, nosotros resolvemos aquí que si es Graciela Rivera. Y fue 67% de las personas que votaron fue Graciela Rivera y la otra 33% marcaron a Ana María Martínez porque obviamente es cercana y ella sí ha cantado en el Metropolitan Opera House, pero... Duele menos equivocarse cuando no estás solo. No, y bueno, y que es cantante también, es cantante de ópera, así que... Sí, ya me dijiste, de estas cuatro que mencionamos, tres son de Ponce y Ana María es la de San Juan. Cambemos. Fíjate que interesante. Y entonces, rápidamente, Alice Felici de Ponce se destacó en Francia y España y se conoce muy poco sobre ella, pero se presentó con mucho éxito en Ponce y en el Tapia, ¿no? Bueno, en el Teatro Municipal de San Juan, que es como se llamaba antes. A Ana María Martínez la conocemos, ¿no? Es como dice Javier, es menor que yo, vamos a decirlo por esa parte. Y es... Cantó hace poco la ópera Carmen. Exacto. Y de hecho, con esa ópera fue que ella debutó en el 2005 en el Metropolitan Opera House, pero no cantando Carmen, sino Micaela, o el otro personaje de la ópera. Y entonces, claro, pues lo que estábamos hablando de... Ay, Dios mío, de Graciela Rivera, nacida en Ponce, criada en San Juan, y ella se convierte en el 1952 en la primera puertorriqueña en cantar en el Metropolitan Opera House. Y debutó en la sala con el papel principal de la ópera de H. Lucia, es Lucia de la Memor. ¡Guau! Y bueno, hizo un montón donde ella viajó un montón de lugares y obviamente Amalia Paoli es sumamente importante que yo creo que es de las más, de las más, de las primeras primeras sopranos, está Alice Felici y Amalia Paoli también. Graciela Rivera también está entre esas, ¿no? Pero Amalia Paoli es sumamente importante si le suena el Paoli, por Antonio Paoli. Antonio Paoli es su hermano menor. y ella fue la que empezó a cantar porque pues en esa época a mil ochocientos y pico, casi finales, pues no, no, la mujer pues borda, teje, canta, pinta, toca piano y entonces de momento surgió que ella tenía prevendo voz a ronda. De hecho, ella era como mi mamá, ¿sí? soprano, lírico, spinto, o sea, que podía subir y podía bajar. O sea, spinto es dramático y ella tuvo mucho éxito en Europa. De momento se murieron sus papás, ella estaba estudiando allá, se murieron sus papás acá y ella se llevó a España o a Francia, no sé dónde era que estaba exactamente, a sus hermanos menores, entre ellos Antonio y Antonio no quería irse de Ponce, eso es una historia, tuvieron, él se fue corriendo de la casa, se escapó, se hizo un bollito de ropa y se fue corriendo de la casa porque él no se quería ir y el esposo de su hermana mayor le dijo que qué, lo buscó en Ponce porque él se quería quedar en Ponce con sus amiguitos, dicho por él y lo agarró y lo sumó en el barco porque en ese momento era barco y él llegó allá y la hermana le dijo no, tú vas a cantar y le consiguió unas entrevistas y le consiguió una beca, bueno, y bueno, el resto es historia, ¿no? Y poco a poco, fíjate cómo entonces Antonio sigue subiendo y la carrera de Amalia pues sigue bajando porque lo que hizo ella fue empujar la carrera de su hermano. Bueno, también hay que pensar en la época, ¿no? La época fue bien particular y entonces, pues, llegó a Puerto Rico, empezó a hacer lo que le llamamos la Academia Paoli que fue una gran academia de música, después Antonio también regresó y bueno, y de hecho el boxeo, pero eso, eso sea otro programa porque la historia de Antonio Paoli y de ella es, uh, pero, pero, vamos a hablar rapidito antes de pasar a Rosabel, ¿cuál es la encuesta que empieza esta semana? Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que esta la va a saber W, ¿cuál palabra define la unión entre los países de América? Cuatro opciones, ¿cuál es la palabra? Mira como Javier sale rápido como que se está apoyando, ¿cuál palabra define la unión entre los países de América? Uno, latinoamericano, dos, hispanoamericano, tres, panamericano, o cuatro, iberoamericano. Ahí está. ¿Bien? Mira, vamos a ver un tinto, un tinto y Javier hizo toda la, copió toda la línea. Mira, yo creo que hasta Rosabel la copió a mí. También. Pero mira, vamos, vamos a pasar de las vidas de las Sopranos a la vida de una actriz que es una cosa seria, Rosabel del Valle. Bueno, es una cosa seria. Y una teatrista, ¿verdad? Porque Rosabel, yo quisiera saber todas esas facetas diferentes que ha trabajado tan bien en producción, etcétera. De todo, porque ha hecho de todo, ha hecho de todo dentro y fuera del arte. Eso es así. Mira, pues yo quisiera, número uno, que desde pequeñita yo quería actuar. Ajá. Mi papá se negaba totalmente, totalmente, pero yo seguía así como un piojito, chava que te chava, hasta que un día, me acuerdo que en el periódico salió un anuncio del taller de Luz María Rondón en Germán O'Neill. Ajá. En la avenida Américo Miranda. Sí. Así que yo empecé, yo fui uno de los primeros grupos del taller de Luz María. Empezamos en un saloncito abajo, en el primer piso de ese local que era de esquina y luego ellos pudieron alquilar el segundo piso. Y allí les cuento que yo cogí talleres con Carlos Miranda de maquillaje, yo cogí talleres de dramaturgia con Aleida Morales, yo tomé también un curso de dirección de escena con Jaime Figueroa. Oh. Cogimos también con Carlos Miranda cogimos pantomima, un curso bien básico de pantomima, maquillaje teatral, con Aleida Morales, pues tuvimos varios talleres de dramaturgia con ella. Y qué les puedo decir, allí de todo, era taller de actuación básica avanzada, avanzada uno, avanzada dos, avanzada tres, porque nosotros seguimos, o sea, en el taller de Luz María hicimos una familia. De allí salió Néstor Rodulfo, me acuerdo a este muchacho que está ahora en México y que salió en una serie. Luis Roberto Guzmán. Luis Roberto Guzmán también salió de allí, salimos muchos. Fue una muy buena experiencia. Estando en el taller de Luz María Rondón, yo estudié, me fui a la universidad Sagrado Corazón a estudiar telecomunicaciones, porque yo quería trabajar en producción de cine. Tenía, tenía, tenía ese sueñito. Entonces, en el taller de Luz María Rondón nos avisaron una audición para la obra Callando Amores de Roberto Ramos Perea en la sala experimental y eso era una producción, la producción, ¿verdad? de Esther Mari, de la casa productora de ella, que en paz descanse. De allí, de esa audición solamente fueron muy pocos. Yo creo que fui yo solamente la segunda dama que fue y allí estaba Modesto Lacén, Jorge Diepa, José Broco y no recuerdo quién más, pero a nosotros cuatro nos cogieron para Callando Amores y de ahí Roberto dio, ¿verdad? No sé, dio, como que se llevó la química que hicimos nosotros en esos ensayos de Callando Amores, esas funciones de Callando Amores y nos ofreció estar en el Ateneo con el Programa de Apoyo a Actores Jóvenes. Exacto. También, yo acababa de graduarme de Sagrado Corazón, yo terminé antes mi bachillerato, o sea, que terminé en diciembre y lo que me graduaba, Roberto, me dio la oportunidad de ser coordinadora de actividades del Ateneo. O sea, que yo estaba en un momento dado de mi juventud, ¿verdad? Que me estaban llegando las oportunidades bien chéveres, o sea, era como que wow, no lo podía creer. antes de eso, a la misma vez que comencé a trabajar en el Ateneo puertorriqueño como coordinadora de actividades, también entonces estábamos, Roberto nos daba unos talleres de actuación y un taller para que nosotros hiciéramos nuestro primer montaje, que se llamaba Censurado, que fueron cuatro piezas de Roberto. y Roberto nos enseñó from the scratch, ¿verdad? Y perdonen el Stanglish, lo que era producir y producimos casi como teatro pobre. Todos nos conseguimos, cada uno tenía la asignación de conseguir su vestuario. Nosotros, con lo poquito que teníamos allí en el Ateneo, hicimos nuestro escenario, nuestra escenografía, pero se usó bien poco porque todo era cámara negra. Y Roberto entonces nos enseñó a hacer el arte, nos presentó a Eric Bookerding, eso fue, ¿verdad? Nuestro primer shooting. Eric Bookerding. Bookerding. Ese es fotógrafo, el fotógrafo de los artistas. De los artistas de teatro. Y Jorge Diepa hizo un arte y con eso él nos enseñó lo que era todo hacer las hojas sueltas. Hicimos pasquines para pasquinar como hacen los políticos y nos fuimos a la calle a hacer eso con las escobas y la mezcla esa que era como que con pega blanca. o sea, nosotros vivimos todo eso. Yo me acuerdo que mi mamá me decía te llevo la cama al Ateneo porque yo vivía casi en el Ateneo. Así que esa también Roberto nos enseñó a organizar un media tour. Ok. Así que nosotros fuimos a todas las entrevistas de radio y de televisión que estaban en ese momento de farándula y todo. Volvieron. Pero entonces fíjate que es bien interesante porque tú estabas estudiando querías hacer producción de cine pero producción es producción. O sea, que cuando sales también tienes la oportunidad de ponerlo un poco en 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 movimiento. En práctica. En práctica en eso. La experiencia de la Ateneo fue formidable. Además de que estaba allí como coordinador de actividades Roberto abrió otros otros programas. Apoyo al teatro regional apoyo al teatro universitario a la Dramaturga Nacional en el Ateneo como coordinadora tuve la oportunidad de organizar los festivales de teatro. Ajá. También trabajé los certámenes de todas las de literatura certamen de artes plásticas. Bueno, o sea, de verdad que tomé una experiencia muy muy amplia en el Ateneo. Exacto, exacto. O sea, y te enriquezó por todas las vías porque, o sea, es como tú dijiste ahorita, o sea, zumbarte sin nada pero hacerlo todo y entonces terminar haciendo una historia buenísima. Sí, y por ejemplo en la, en la, en la, en los congresos de dramaturgia y te acuerdas que conocimos autores y barriamericanos que eran amigos de Roberto y es una cosa bien chévere porque yo tengo licencia de chofer que es la licencia número cuatro así que yo era la que la que corría por los hoteles a esos dramaturgos así que yo pues además de organizar los congresos yo guiaba la guagua yo buscaba los pasajes yo hice los, las reservaciones de los hoteles este la experiencia que he tenido fue espectacular para mí para mi vida como actriz y para mi experiencia como actriz y como persona exacto mira pero vamos a seguir hablando ya mismo de el próximo segmento porque también vamos a hablar yo tengo dos preguntas yo no sé si Javier tiene las mismas pero te las voy a dejar ahí chévere y es tú me dijiste que desde chiquitita tú querías actuar pero tiene que haber por qué o sea y eso lo vamos a hablar en el próximo segmento igual por qué entonces en vez de estudiar pues teatro cuando vas a la universidad quieres seguir en cine porque son dos cosas distintas sí ¿verdad? digo mira, mira cómo va a Javier hace sí ahí van las preguntas pero sí pues vamos entonces a una pausilla ¿cómo es que se hace la pausa? ahí está venimos ya con Rosabel del Valle necesito una tienda donde consiga regalos ropa accesorios y las mejores telas en Puerto Rico Hola Zaval tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas todas importadas directamente de fábrica además Hola Zaval es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas accesorios perfumería todo lo que necesitas para vestir a tu familia decorar tu hogar y para esos regalitos especiales busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón o la Zaval 740-1414 Cultura Popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo porque Cultura Popular somos todos ¡ay Dios mío! aquí estamos luchando con los pelos aquí regresamos a Artefusión a las 6 y un poquito en el día 4 de octubre y ¿cómo es? cuando llegue al mes de octubre mira este año este año la cantaba cuando llega el mes de octubre corro el vuelto de mi casa por eso pero mira de hecho tengo una pregunta más porque no dijimos Rosabel porque tú fíjate que mencionaste que estudiaste acá en San Juan pero tú no eres realmente de San Juan hay que también decirlo o tú naciste en San Juan ¿cómo fue la cosa? no bueno yo nací en Bayamón ah ok es que yo siempre te hacía en Manatí allá ah no 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 yo vivo aquí en Manatí en el área de Vegabaja Manatí Dorado en este centro desde el 2000 2000 del 2000 2000 y por acá tú eres de Bayamón yo soy de Bayamón vaquera vaquero párate vaquero pues pues mira dejamos unas unas preguntas en el lintero en términos mencionaste ahorita que tú desde chiquita querías actuar pero hay alguna razón o sea tú viste algo o simplemente dijiste no no desde chiquita de cuán chiquita o sea ¿cómo fue eso? ay pues mira no te puedo decir de cuán chiquita pero sí me gustaba interpretar o sea cuando yo veía cosas que me gustaban las imitaba en la televisión las novelas las películas así que pues de ahí viene siempre soy una drama queen en mi casa ¿y a qué edad a qué edad entraste a la escuela de los María y de Germán? acababa de cumplir 16 años pero o sea que te mantuviste diciendo yo quiero esto o sea estaba clara que eso era lo que te gustaba eso era lo que me gustaba ¿cuál fue la primera obra de teatro que viste? ¿tú sabes cuál fue? la carreta porque eso siempre se queda uno aquí y acá siempre se queda siempre se queda y ahí tú dijiste esto es esto es lo que yo quiero y fui con la escuela a ver la carreta sí eso sí que me acuerdo ¿te acuerdas del elenco? no me acuerdo porque esto podemos estar seguros que Lucy Boscana siempre estuvo en todas mientras yo pienso que mientras Lucy estuvo en este plano ella la hizo toda ella la hizo toda este pero entonces tú luego o sea fíjate tú has llegado a hacer la la carreta hice la carreta e interpreté Juanita y entonces ¿cómo cómo fue eso? de tú decir tiache yo esta fue la primera obra que me impactó y de momento tener la oportunidad de hacerla y cambié la perspectiva ¿no? porque primero estabas de acá luego estabas del otro lado exacto y tú sabes también otra esa es una y número dos es que la edad la experiencia hace ver las cosas totalmente diferentes obviamente ustedes lo saben yo sé es que o sea interpretar a Juanita además de verdad que es un clásico puertorriqueño que actriz no dice el diario hacer un clásico y dice la carreta de René Márquez y Juanita ese personaje que va evolucionando de Gíbaras a la muchachita de ciudad inocente a la mujerota que a cantazo limpio tiene que sobrevivir en Nueva York tener todas esas funciones que hicimos y ir con ese proceso de la adolescente enamorada la violada y la mujer pues que tiene que sobrevivir sí fue muy muy profundo una experiencia espectacular y quién diría que de momento tú estabas viendo la pieza verdad cuando la estabas viendo tú en Escuela Superior y de momento ni pensar que tú ibas a estar allá haciendo esa misma haciendo eso haciendo la producción y también tuvimos la oportunidad de hacer la embellazarte y fuimos al teatro de la UPR y esa fue mi primera vez en el teatro de la UPR así que era era doble emoción sí y y no sé si ustedes saben que Joe La Comba estuvo en uno de los ¿sabes? estuvo parte de los ensayos de la carreta sí y pues él nos daba siempre esos 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 consejitos porque obviamente Joe La Comba también hizo toda la escenografía pues estuvo siempre supervisando la escenografía de la carreta ese es su bebé sí así que tuvimos también ese privilegio este que en Puerto Rico ¿verdad? los clásicos pues ya toda esa gente ha pasado se han muerto lamentablemente este y no tenemos nadie quien nos hable de eso así que y y ese ese personaje tiene un arco ¿verdad? para los actores y las actrices es importante ese desarrollo de un personaje ¿cómo fue el proceso de analizar eso? porque yo creo que era joven para o en qué edad lo hiciste porque es profundo ¿verdad? y es un un trecho de vida largo yo la carreta fue hace tres años tenía tenía yo tenía 47 años y me difícil decir la edad este mira una de las cosas que yo quiero comentar es que eh y esto es historia ¿verdad? Lucy Boscana interpretó el papel de la madre por muchos años ¿verdad? este en la carreta pero el personaje principal de la carreta no es la mamá lo que pasa es que Lucy Boscana ¿verdad? tenía este esta presencia escénica que siempre ¿verdad? llamaba la atención y todo pero el personaje de la carreta el personaje principal es Juanita sí claro Juanita es la que sufre todos los cambios que sufría es puertorriqueño de su cambio del campo es la que mueve la historia este como te digo el ir el ir de la de la Juanita que le mataron le mataron la ilusión ella estaba enamorada ella quería irse a caminar con el novio por ahí pero había que hacer ¿verdad? teníamos que buscar el progreso por el hermano este que fueron arrastrados todos por Luis esa familia se pudo haber quedado felizmente en el campo y a lo mejor Juanita hubiera sido una mujer tan feliz este pero eso hubiese sido otra obra otra obra otra obra es importante narrar esa historia porque como Juanita muchos puertorriqueños tuvieron que emigrar y eso yo pienso que esa transición dolorosa y aquebrantada del puertorriqueño de esa época es lo que retrata en el personaje de Juanita lo que deja en lo que se convierte el cambio el cambio y entonces pero mira la otra pregunta porque si no seguimos seguimos estamos a tres horas esto puede ser una tesis este ¿por qué decides cuando vas a la universidad estudiar producción pero para cine? o sea ¿cuál fue ese movimiento? ¿por qué te mueve a te moviste al cine? me gusta el cine me gusta me gusta grabar la atención ¿qué pasa detrás? ¿verdad? uno siempre ve las películas y dice Dios mío ¿cómo hicieron esto? ¿cómo grabaron esta escena para llevarla a esta? o sea toda esa curiosidad fue lo que me llevó a Sagrado Corazón a empezar con telecomunicaciones porque en ese momento el bachillerato telecomunicaciones cubría producción de radio cine y televisión así que de cada cosa ¿verdad? se cubre en ese bachillerato obviamente yo entré a la Universidad de Sagrado Corazón en el 91 cuando estaba en las Macintosh cuando para editar el sonido se cortaba el 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 ring tu ring así que tendría que volver volver a estudiar volver de front of scratch porque todos ahora con computadora si Chielan tuviera camarita también somos de esas épocas y pues hubo que cortar así ¿y ustedes saben qué pieza yo utilicé en mi en mi clase de estudio en mi clase de sonido utilicé el hombre que se convirtió en perro esa pieza me encanta el autor ahora mismo no les puedo decir quién es porque no lo recuerdo si José lo se acuerda pues adelante alguno de ustedes del hombre que se convirtió en perro y esa pieza la conocí por Jaime Figueroa en el taller de los María Rondón y siempre me gustó y la hice grabada con mis compañeros de sonido y la editamos y nos quedó con Chévere y cortando y no y no cortando con el con el lapicito blanco de cera y has podido has podido ¿verdad? incursionar en la producción de cine sí y te voy a explicar la la Callando Amores que se presentó en el teatro en la sala experimental Roberto con la división de cine del Ateneo en ese momento era José Orraca el que lo dirigía y José Orraca dirigió la película Callando Amores así que como como trabajaba en el Ateneo como coordinador de actividades así que para ser parte de la producción oh ay pues qué bueno imagínate coordiné coordiné el crew location y todas esas cosas y ahí estuvo también José Armando Jorge Diepa Modesto la hacen otra vez todos participaron de esa de esa precisamente José Armando y Vivian Cazañas y yo pues teatro Sol y Luna que surge surgió hace ya ¿cuántos años que son? son 25 25 y o sea que fueron este año los 25 pero entonces surge esta corporación básicamente en el Ateneo también nos conocimos en el Ateneo porque José Armando estudiaba con Vivian en la UPR y José Armando tenía un grupo de teatro en Cuamo ajá porque era Cuamo y José Armando entonces este empieza a ver que en el Ateneo se están haciendo unos programas cuando ve lo del teatro regional pues entonces se presenta en el Ateneo y Roberto le da oportunidad para que el teatro de Cuamo el teatro joven que dirige José Armando llegue al Ateneo así que nos conocemos allí y hay poco a poco exactamente cuando Vivian y José Armando vieron el montaje de Censurado ellos se presentaron donde Roberto y le dijeron nosotros queremos ser parte de ese grupo se unen primero al grupo de nosotros José Armando y Vivian luego entró Alondra Barreras luego entró Michelle no me acuerdo el apellido de Michelle De Elis De Elis Michelle De Elis Alondra y no recuerdo quién más éramos un grupito pequeño y luego cuando Roberto el grupo se siguió agrandando y ahí Roberto tuvo la oportunidad de montar con nosotros las viequenses cuando estaba entonces el estaba en la liberación de Vieques de la Marina y todo eso así que aprovechamos aprovechamos ese boom ese empuje y este fue o también otra producción que también yo fui parte de la producción de las viequenses no no es que yo sé que tu resumen es enorme pero ahora vamos a concentrarnos en Teatro Sol y Luna tú acabas recientemente ellos verdad la producción la productora acaba de terminar la obra de Roberto de hecho Magdalena y ahí tú tienes hay una cola de gato ahí ahí tú tienes un personaje que se llamaba Salomé ¿verdad? Salomé sí y eso fue ahora recién que fue una obra que también tuvo que iba a ser una fecha pero llegó la pandemia pero entonces esto y volvió la pandemia y eso se ha movido Dios mío hasta que por fin llegó al teatro y se logró cuéntanos un poquito sobre eso Magdalena la comenzamos a ensayar antes de la pandemia en un diciembre del 2019 y en enero se acuerdan de los temblores eso también nos atrasó los ensayos porque a veces Bellas Artes no nos dejaba ensayar etcétera y luego vino la pandemia después volvimos hicimos un segundo intento y dicen que la tercera es la vencida y esta pues no funcionó sí es lamentable que pudimos solamente hacer un fin de semana porque teníamos dos fines de semana y entonces si recuerdan que hubo un repunte del COVID y volvieron a restringir los asientos en el teatro así que cuando movimos las fechas ya el tape no tenía más espacio solamente pudimos hacer un fin de semana ¿cómo fue Salome para ti? o sea ese personaje Salome fue un reto y te voy a explicar ¿tú bailabas? porque yo bailé yo bailé yo sé que bailaste yo te vi ¿ya tú bailabas o eso fue parte del reto? no fue parte de mi reto quiero que lo sepan yo siempre quise bailar pero nunca tomé clases de baile así que yo me sentía tan tan tonta cuando esa maestra de Belly Dancing empezó a darme los pasos y decía yo llegué hasta a frustrarme pero hubo un fin de semana que Roberto nos dio libre y los ensayos de que la muchacha me montó la coreografía José Armando me lo grabó así que yo en mi casa ponía el video lo ponía en screen con el televisor y eso yo estuve todo el sábado domingo sábado domingo ya mi esposo yo creo que lo bailaba conmigo ¿quieres que lo ayude? sí hasta que por fin hasta que por fin porque yo no yo no me considero muy el término de girly ni muy delicada yo soy una muchacha muy activa y bien a veces hasta rock y entonces el Belly Dancing es bien femenino y bien delicado esa cosa exacto esa cosa de los pañuelos dios mío señor pero lo logré lo logré gracias verdad la perseverancia y lo pude lograr y en la disciplina la disciplina gracias gracias pues mira José lo fue un reto lo pude lograr número dos yo creo que yo nunca había salido con tanta poca con poca ropa en escena este yo creo que en censurado y estaba joven me abrí la camisa y lo que se vio fue el brasier pero yo me consideraba que yo estaba como en la playa allí en el teatro Tapia con ese vestuario de Salomé pero también lo superé este también fue muy retador el pensar como yo meterme en el personaje de Salomé la culpa la culpa la falta de conciencia en ese momento de este personaje que por por nada por llevar en la pantalla a su mamá por querer pues vamos ustedes quieren esa cabeza pero dame este es horrible horrible este nosotros trabajamos muchas cosas de teatro con Ángela durante los procesos de ensayo muy interesante este lo recomiendo si hay grupos de teatro que van a hacer obras de teatro que necesitan mucha psiquis este y y buscar emociones que a veces uno se se bloquea porque somos todos humanos este y si yo estaba un poquito bloqueada con Salomé este ese sentimiento de culpa yo no lo podía realizar o sea por culpa de ella mataron a otra persona claro es que cuando ya son personajes que ya uno conoce de anterioridad ya uno tiene un juicio entonces tú como tú te enfrentas neutra a interpretar a un personaje cuando ya tú tienes una animosidad con ella entonces no quieres prejuiciar a su vez al público que va a ver tu interpretación es complicado y como uno ser verdadero o sea ser real o sea ser honesto ¿no? de hecho pero la escena cuando tú ya al final que está la la cabeza la cabeza la cabeza en escena y tú es un monólogo ¿verdad? tú estás ahí con la cabeza con la cabeza un tour de force brutal yo quiero ¿verdad? decirlo y yo estuve allí en el estreno de hecho y era era bien bien emotivo ¿no? o sea lograr lograr eso y lo lograste así que reto súper gracias un trabajo hermoso de verdad que sí sé que te tuvo que haber tomado un montón porque estaba tan hilvanado y tan hilado que te decías pero es que yo nunca sabía que Rosabel bailaba así o es que ella porque nunca se vio que tú aprendiste para eso Salomé porque algo que es muy distintivo de Salomé es el baile es el baile es la sensualidad y nunca han bailado miren y quiero que sepan obviamente ustedes saben que todos los actores somos inseguros y yo le preguntaba a Roberto Roberto ¿tú estás seguro? ¿tú estás seguro que yo puedo lograr esto? y Roberto me miraba y me dice de verla Rosabel que tú me estás preguntando esto pero pero así es pero el director era reforzar que podías y eso ayuda a uno en el trabajo y además que él te ve y dice sí yo sé que tú puedes y otra de las cosas maravillosas de Magdalena además de la historia ¿verdad? de la historia que pusimos al público a pensar y quiero comentarles ¿verdad? que es lamentable que el público no apoye tanto estas piezas teatrales porque quieren lo fácil quieren lo ligero lo instantáneo y quieren relajarse quieren reírse pero también hay que pensar entonces tenemos que pensar yo sé de mucha gente que después de ver la pieza se puso a buscar información en internet exacto y eso y eso es lo que debe provocar el teatro ¿verdad? exactamente el buscar información pensar aprender más ahora ahora viene un proyecto nuevo que es el nuevo reto es el nuevo reto que vamos a ver porque es ya ya esta pieza se ha hecho antes pero entonces como siempre yo digo ¿no? los actores vuelven y llegan a hacer aunque sea la misma pieza que una reposición pero el actor ya cambió tiene todas las experiencias tienes otras cosas tienes una fiona ¿qué va a pasar? y entonces ahora te enfrentas a ser Doña Bárbara que en el personaje de ¿cuál es tu personaje acá? Marisela Marisela la hija de Doña Bárbara la hija de Doña Bárbara que es el personaje que siempre has hecho en esta pieza es el personaje pero viene una Marisela con una Rosabel del Valle distinta o sea porque es con más aprendizaje con más seguridad y que se va a comer los nenas crudos cuéntanos cómo viene Doña Bárbara por ahí ya dentro de nada dentro de un mes y esto es lo maravilloso del teatro que tienes una función para hacer cosas para seguir mejorando y el cine tú grabaste y hay un rap y se acabó y si tú ves la escena sí bye bye que te vaya bien estoy despidiendo a la compañera que ya no vuelve a trabajar con nosotros será para Estados Unidos adiós yo también éxito le deseamos el éxito de la vida que también le desean éxito y sí ahora qué bueno que tú lo mencionas Adriana porque ahora uno viene con otra otra cabeza va a ser Marisela pero siempre uno le puede añadir su cosita sus experiencias de vida eso es lo verdad y que puede ser lo maravilloso de ser actor así que sí y para esta generación Marisela es la esperanza dentro de un mundo dominado por hombres dominado por la corrupción dominado por el dinero el querer el querer acaparar robar me gusta ese personaje porque todavía dentro de ese ambiente sí lo que lo vivimos todos los días el tema de Doña Bárbara todavía se vive aunque Doña Bárbara siempre tradicionalmente se monta para estudiantes funciones escolares tenemos una función de público general ¿verdad? sí porque siempre que la mesa de información para que la gente que nos está viendo y quiera revivir de nuevo la vivencia laboradora de hombres pueda disfrutar de Doña Bárbara nos vamos única función para público general sábado 5 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Tapia del Víos San Juan esto es Teatro Sol y Luna Doña Bárbara pero pero hay que decir la buena noticia cuéntanos la buena noticia con los estudiantes ¡yeah! que esto está en la obra está endosada por el Departamento de Educación así que tenemos funciones de estudiantes que pueden llamar que por ahí están los números ¿verdad? los números 939-429-4804 y los repito 939-429-4804 ahí para las funciones estudiantiles porque hay variedad hay varios 2, 3 y 4 de noviembre y 8 y 9 de noviembre tenemos 5 funciones de estudiantes quiero decirles que las taquillas están en Ticket Center para las funciones de público general y que estén pendientes a las redes en la página de Teatro Sol y Luna porque pronto va a salir una oferta en ofertas del día ¡ah! ok perfecto ok muy bien y el teléfono de Ticket Center es 792-5000 así que la gente que le guste se paren por teléfono ese es el muchas gracias cpr.com donde hay cosas que hay de todo en el Teatro Tapia y entonces luego de Doña Bárbara ¿qué hay para no saber si se puede decir ¿qué hay en el bucket list o o que no que no esté verdad en perspectiva pero que tú quisieras hacer alguna obra algún proyecto algún personaje pues sí me gustaría hacer una obra en inglés ¡oh! ok ¡yeah! me acuerdo que Carlos Acevedo hizo varias producciones en inglés para las semanas de inglés del Departamento de Educación y de los colegios y le iba muy bien y así que ese es un reto nuevo para mí hacer una obra en inglés pero no está no está todavía pautada es que tú quieres se los voy a dejar en se los voy a dejar ahí como en cuenta así que vendrá algo de Shakespeare por ahí ya vimos ¿verdad? y alguna otra cosa algo que no esté que no esté en agenda pero que tú quieras hacer que tú vengas soñando de ese tiempo recién porque ahorita también tíste que quería hacer más cine así que también eso sí pero tú sabes una cosa que hay una pieza de Fernando Sierra Verdecilla que me encantaría me encantaría hacerla porque se llama Esta noche juega el Joker ajá no sé si ustedes la conocen esa obra siempre siempre se me ha quedado como que poder este editarlo un poco adaptarla ajá y hacerla me gusta el tema a lo mejor es un temita ligero ¿verdad? pero me gustó mucho me gustó mucho el tema no sé si ustedes se acuerdan de la obra sí pero a ver esa pieza de momento a veces tú puedes puedes pensar que el tema es ligero pero debajo hay otra cosa mucho hay mucho se hizo en festivales de teatro puertorriqueño hace mucho tiempo ya no cuando fue creo que fue en 1959 o 61 por ahí fue 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 por ahí porque fueron los primeros festivales de teatro puertorriqueño y está escrito más o menos a la misma época que René Marquez escribió la carreta tú sabes así que tiene tiene ese tema también de la de los puertorriqueños viviendo en Nueva York ese trasunto bueno pues ha sido un placer yo saber para mí también gracias y esto es una aventura ¿verdad? desde mi entrevista yo despidiéndome de mis compañeras nos vemos adiós pero bueno los actores también tenemos que trabajar en otras cosas así que pues para que también la gente las personas sepan exacto y ahora mismo tú estás trabajando ¿me dijiste? estoy trabajando en Sabanera Dorado en las oficinas de construcción de las casas y aquí voy aquí pues estoy de recepcionista pero también ¿verdad? brindo los servicios de las garantías de las casas wow estás haciendo trabajo de producción trabajo de producción esa es producción eso hay que coordinar citas y todo y además de que tú tienes que entonces hacer el personaje de que sí, ajá y sí, como no sí así que eso eso hay que actuar hay que actuar ¿hay que actuar más? claro porque no todos los días tú quieres coger el teléfono hello así que pues tenemos que hacer nuestra mejor poner nuestra mejor cara y hacer nuestra mejor actuación no, y de momento tú dices ay sí, yo estoy yo vengo hoy con pie y de momento al otro lado te llega una persona que dice ay bendito y el reto de ser actriz venir de un ensayo de por la noche que quizás fue bien fuerte y al otro día hola, ¿cómo estás? muy bien todo perdóname la familia nos pasó nos pasó para Magdalena Magdalena fue bien sacrificado Magdalena estábamos más de tres horas ensayando para Magdalena sí wow sí, sí, sí llegábamos yo llegaba a las 12 12 y media a mi casa pero pero la sí, pero la pasábamos espectacular estábamos todos los compañeros estábamos tan contentos de volver a hacer teatro yo estaba feliz así que valía la pena acostarse temprano tarde y levantarse temprano no me no me también sabemos también sabemos que es una temporada específica o sea que no es para toda la vida pero bueno mira pues nada te deseamos mucho éxito y mucho éxito recuerden doña Bárbara repito el número para funciones estudiantiles 939 429 4804 esto es del 2 al 4 de noviembre o de 8 y 9 y el 5 de noviembre que es la función de público general para los boletos ticket center en ese caso y todas estas funciones que dije doña Bárbara de Teatro Sol y Luna de esta corporación en el Teatro Tapia y a quien tenemos que agradecer Javier bueno agradecemos al fondo flamboyán para las artes y al National Endowment for the Arts por el apoyo a este programa así que muchas gracias muchas gracias a Rosabel que ha sido una conversación muy chévere se ha ido el tiempo bien rápido y quedó media vida todavía de las cosas de producción y que me quedó media vida y también seguir la 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 discusión sobre la carreta y sobre doña Bárbara pero quiero que no se me puede no puedo dejar dejar el programa sin decirles que yo este estuve yo produje la charca con Ingrid Valdera con nuestra amiguita Ingrid Valdera es cierto la charca la charca tuvo funciones en el teatro de la Interamericana de Bayamón y en otro teatro ahora no me acuerdo porque han pasado añitos no fue Guaynabo no fue eso ahí en Guaynabo fue Guaynabo y después fuimos a la Interamericana de Bayamón este allí estuvimos con Efraín Rosa wow un montón un montón de gente la vida de Rosa Belder en esta esta horita nada más que hemos tenido aquí y esto mira te vamos a emplazar vas a regresar al programa ya tú eras dale dale hay que seguir hablando como ya dijo algo por ahí que no quiso decir vamos a emplazarla para que esa primicia cuando la puedas decir la digas aquí con nosotros en institución eso es el año que viene eso yo sé que eso yo sé que viene el año que viene así que mira gracias a José L.W. Santiago míralo ahí que está como que blanquito está como blanquito la luz que él tiene además me hacía falta a mí ah bueno ya sabes que tienes que apuntarlo en tu listita y gracias a Chenan Martínez y bueno pues nada cuídense mucho de verdad cuando nos fuimos la vez pasada no dijimos eso fíjate pero hay que siempre decirlo cuídense mucho y que siempre tengan luz y agua eso es como que que la luz esté en su corazón y en su pensamiento ¿qué quieres para Navidad? luz y agua ay mi madre bueno pues nada Rosabel mucho éxito y gracias nos vemos nos fuimos ah pues pues llévatelo Chenan nos fuimos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.